Estoy buscando la mejor respuesta a esto. A mí me encanta y me apasiona todo el pedo de las motos. El otro día yo iba en la calle, cuando vi a un güey así. Este güey de aquí. ¿Logras ver esta parte de aquí? ¡Aquí, güey! ¡Aquí! Mira, pinche ratón de alcantarilla. Si te vas a poner el casco de esta manera, nomás te tapa aquí la pinche ceja, güey. Mejor no te pongas nada, güey. Allá al rato, el día de mañana, si te estrellas, te derrapas, te avientas o lo que sea, no vayas a estar chillando que te falta para la operación. Que el gobierno no nos apoya. No piensa en nosotros, los pobres. Luego, ¿qué pedo con esos vatos que se ponen el casco en el codo? ¡En el codo, güey! Uy, perdón, señorita. ¿Qué te vayas a raspar el codo cuando te avienten de la moto? Es que traigo moco de gorila y no se me vaya a despeinar el peinao. Despeinarte al momento de ponerte el casco es parte de ser un biker. Y si no te gusta, súbete a la pinche combi y haznos un favor y no manches el nombre de los bikers. Porque el día que te accidentes, estoy segura que me vas a venir a jalar las patas porque te lo dije. De nada te sirve tener un casco bueno. No hay dos, tres para lo que te alcanzó. Si no, lo vas a usar de la manera correcta. El casco va en toda tu cabeza. No cuidándote la mollera que sumidas de tener ya. Así que sea un biker responsable y ponte tu pinche casco. Pero de una manera bien. Adiós, mi amor. ¡Muah! Gracias.